Es la única noticia que se genera, se realizan ya los actos protocolares por el 23 de marzo, tenemos la señal del canal estatal. Ustedes ven lo que sucede en inmediaciones de la Plaza Avaroa. En estos momentos ha llegado el presidente, Luis Arce. Escuchemos por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es más presidente! Subordinación y constancia. ¡Y en un día! ¡Buenos días! ¡Toma el mando! ¡Somprendido! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Es que se están dando los actos protocolares, lo deseamos, por el 23 de marzo. Vani ya lo ha apuntado a un inicio. No, en esta oportunidad no vamos a tener los desfiles de las unidades educativas, obviamente por la pandemia, pero sí es que hoy se va a recordar una fecha bastante importante para todos los bolivianos, de acuerdo a la agenda que ya se la ha presentado desde muy temprano. En inmediaciones reiteramos de la Plaza Avaroa, donde se encuentra ya el presidente del Estado, el vicepresidente y algunas otras autoridades dentro de la Asamblea Legislativa y también departamentales. Bien, a ver, va a ser importante el discurso que el presidente Luis Arce va a emitir, tratándose de un tema polémico, un tema que tiene que ver con la reivindicación marítima de los bolivianos. Posterior a ello, el presidente Luis Arce va a partir a México, donde tiene un encuentro muy importante, y quien se va a quedar al mando del país será el vicepresidente, el señor David Choquehuan. Que estaremos informando en cualquier momento de lo que acontece en la Plaza Barba.